Tal y como lo dicta la tradición mayo-yoreme, este viernes inician los contis, que son las procesiones dedicadas a Cristo, las cuales causan gran admiración entre propios y extraños. El ritual ancestral establece que debe realizarse el primer viernes de cuaresma. Abelino Llanes, Bacacegua, gobernador indígena del Cerro Cabezón, Guasave, explicó a Fórmula y Luz Noticias el ritual litúrgico y sus signos. Los contis consisten en que son procesiones que se hacen en los centros ceremoniales alrededor de las ramadas, alrededor de las iglesias. Se ponen unas cruces, parece que son doce cruces, porque se supone que son las estaciones, estaciones que encaminan el territorio de Cristo a la cruz del Pernario. Entonces, cada cruz es una estación. Entonces, en los contis, el proceso, la procesión que se hace es donde se habla de que lo llevaban, donde lo llevaban los romanos, castigándolo, con látigo. Entonces, después de lo que se hacen los contis, recordando lo que pasó en aquel entonces. Según así se habla y eso es lo que se está haciendo. Llanes Bacasegua reconoció que actualmente hay jóvenes que se avergüenzan de sus raíces indígenas y, en cambio, hay otros que no pertenecen a la etnia, que sienten gran admiración por las manifestaciones estéticos-religiosas y se integran. Ahora, la chamacada que hay ahorita, pues casi no conocen este, también porque ya algunos no quieren. Pues mucho hasta relegan de la, ¿cómo se llama?, de la identidad misma, la identidad propia de uno. Le dicen, hasta le preguntan que si es el Jeremia y se niegan a él, dicen que no. Aunque aclaró que hay quienes, en vez de buscar continuar con la tradición de sus antepasados, buscan beneficiarse de la tradición. A pesar de esta situación, celebró que año con año, más personas se integran a los contis en los diferentes centros ceremoniales de Sinaloa. Por último, Abelino Llanes invitó a las personas a acudir a las procesiones y observar las tradiciones indígenas. Destacó que se cuentan con centros ceremoniales en el Cerro Cabezón, Los Ángeles del Triunfo, Juan José Ríos, Sal Cipuedes en Guasave y en las playitas en Sinaloa, municipios. Para Fórmula Noticias, Jessy Jaureguín.